así así entonces éste se va a quedar aquí y dónde está el cable azul este cable azul así ahora sí hay que ponerle su conector aquí su conector aquí uno entra el interruptor y el otro es el que sale ok utilicen ese adecuado porque no apretó porque no es el adecuado es el cable número 10 este cable es número 16 y este es para el 10 por eso se sale diga el cable gris es del 16 esos conectores son para el 12 o 10 no no quiero que utilicen el cable adecuado allí allí no no utilicen un conector utilicen este blanco con el blanco va por eso aquí y este con este azul no o no 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 ok ok ahí traiga 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 este francisco pasen una una huayna ahí por favor de las azules ok este se cierra aquí una huayna aquí se pone así luego estos dos se terminan con los conectores adecuados este es el cable del 16 este también 16 y este es del 12 así que yo agarro mi cajita de conectores y los termino ahora para el switch se necesita poner los conectores de aro los que tienen de ladito los que van aquí si este cable es del 16 entonces yo voy a poner los conectores de aro yo agarro mi conector de 16 y pongo el conector de aro esos son para el 10 recuerden léanle lo que dice aquí este cable es para el 10 este es para el 16 y este es para el 18 22 entonces si este cable es del 10 pues este cable es del 16 y yo necesito conectores de 16 hay chiquitos y además pequeños y hay más abiertos este es el que va aquí aquí ok entonces se pone este aquí junto con el otro también entonces uno va a entrar aquí otro va a entrar el ground y el que va a dar la salida ok y a estos dos se van a unir al transformador ok al power del transformador ok listo ya no explico más porque si no no lo van a hacer ustedes yo quiero que aprendan a usar lo correcto no metan y metan allá este cable este cable es el número 16 necesitan el conector de 16 ok por eso vienen sus medidas ok ahora lo más ahora lo más ahora lo más si si ok ya vamos 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 ahí ahí en la pinza ahí dice para pelar el cable ahí dice también en cual lo va a poner usted ok si usted va a pelar del cable número 16 póngale en la medida 16 ok para que no lo pongan el 10 ok exacto ya nomás le da un jaloncito tiene que hacer tiene que hacer nomás así listo y ya se abre ya ve acerdo eso el cable tiene que ser penado con que es no le peden más lo que es y ahora este otro que hace falta el azul este 12 es de este cable este cable es de 12 ya te entendí si no y este cual sería el primero ahí completamos el primer paso que es el aparador una vez que pongamos el switch lo primerito es el switch para poder aprender y aparar y poder detectar nuestro trabajo esto es lo que esta mas de fuego este es un 24 voltios el mismo o mas chavito el mismo es lo que la bobina necesita para jugar y el verde de este que lo hicieron ahi estaba la tela este como vamos listo Francisco ok este es el primer paso este va a ser mi mas grueso este es mi power este es mi aparador ok luego despues yo de aqui yo voy a conectar mi neutro al neutro del transformador y leo yo lo que dice aqui porque este es un transformador multi leo lo que dice aqui y dice ok el primario es el comun primero comun y luego despues 120 208 240 nosotros estamos poniendo 120 voltios asi que mi comun cual es dice blanco porque en el comun abajito dice blanco y el rojo le corresponde al 120 el orange le corresponde al 208 el comun el black es el negro y el 120 es el white es que son cuatro tags los que traen no no por eso no no escuche este se conecta al 120 120 208 y 240 ok se supone que el negro el negro deberia estar en 120 pero aqui no me lo esta marcando dice el primario negro y blanco ok me lo esta marcando atras aca entonces si luego el rojo dice que es el 208 el orange es el 240 entonces lo marcaron mal pero no mas hay que poner la atencion lo que lo que esta diciendo el tiene tiene razon el lo marcaron mal pero los números pero por regular estos dos es el 120 luego enseguida el rojo le corresponde al al 208 y luego el 2 el anaranjado le corresponde al 240 ok entonces estos dos van aqui uno al blanco y el otro al azul asi estos los conectamos asi y ya estos le ponemos una una tapita una una guayna para para evitar que que nos saque voltaje de aqui o yo en su defecto lo que hago es solamente los cortos y les pongo poquito tape en la punta y es todo no se unen pues no estan unidos lo que hago yo es esto asi y ahora mas le pongo poquito tape y ya no hay conexión entre los dos eso es y ya listo entonces se conecta esto de hoy y ahora este ya es mi secundario ok pero de aqui mismo jose de aqui mismo vamos a sacar el voltaje necesario para el contactor el contactor el contactor y aqui mismo sacamos ahora el voltaje para el ring en el diagrama tiene el voltaje para el contactor y para la luz si si solamente que alla aca es otra cosa ajaj y cada uno de estos hoyitos le corresponde al numero de cable ok si yo quiero pelar el cable del numero 12 yo lo meto donde esta mi numero 12 allí y ahi ya no mas lo pelo listo entonces siempre asegurandose que no lo voy a meter yo en el cable del 16 porque si lo pongo yo en el cable del 16 lo que va a hacer es que voy a cortar el cable yo no quiero cortar el cable solamente quiero pelarlo o quitarle la insulacion si hago esto mira que es lo que se hace ves exacto entonces tiene que ser solamente el el puro cable yo solamente quiero cortar el puro insulacion ok si ya le doy a a lo que a lo que mas me voy a cortar yo el cable eso es lo que yo no quiero le voy a quitar resistencia ok listo aqui mira quien lo va ganando le vamos a sacarle una vez no 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 ahí esta marcha lean el diagrama lean el diagrama que dice aqui que dice la conexión del transformador recuerdan recuerdan que ellos les dije que una era en primario y otra en el secundario verdad todo esto lo compran aqui atras exacto veanle que dice ahi pero la guarda asi las van a cortar si 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 claro pero no va asi ah ustedes le estan metiendo power al 24 si lo meten asi asi lo conectan se va a quemar ok ojo hay que leer siempre la conexión quitarlos quitarlos si quitarlos si la vamos a ver la cuarta la cagamos ojo no vamos a volvarte la madera ahi esta que no vamos a volvarte la madera no pero esta la vamos a cambiar oh esta la vamos a cambiar destrabenla y denle la vuelta asi no asi como esta asi como esta asi como esta la destrabamos y le damos la vuelta para que el cable quede por este lado este cable quede por este lado porque ahora su conexión ya les quedo por fuera ok entonces nosotros le damos la vuelta asi asi ahora ya este entra por aca y todo lo que vamos a cablear para allá ok asi parece que no tiene imán no no tiene imán no encontré la punta si pero ahi andaba la punta adecuada hasta la punta no es la adecuada tampoco no no es es como del numero 3 parece en vez de ser de la 2 ok entonces este se queda aqui verdad aqui luego yo pongo mi otro conector aqui que le corresponde al tipo de cable y estos dos yo los pongo en el en el apagador asi y este yo lo pongo tambien en el ground ok porque este es el power en el ground claro unos power y otros que salen uno entra y otros salen ok ahora si ya eso hay que conectarlo ok este es el power ajá vean lo que dice vean 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 lo que dice el transformador vean el transformador dice primario acá y luego el primario dice el black el común es el white so este es el power este es el común ok el otro el otro cable que viene siendo el rojo le corresponde a otro tipo de voltaje rojo dice que es para el que 208 y el orange es para el 240 ok asi que estos no sirven no no si sirven solo que ahorita no estamos conectando en ese tipo de voltaje no se utiliza los tapamos con otra guardia de estas la agarramos asi y los ponemos asi juntos no están pelados no pasa nada asi o le ponemos una otra guardia de cada uno que nos guste verdad yo por lo regular lo que hago es que los corto asi y luego les pongo un poquito de pega para que ya ya no se zafan listo ok hasta aqui ahora recuerden que de aqui nosotros tenemos que agarrar otro voltaje de aqui mismo para aqui aqui hay que sacar otro cable blanco y otro aqui ok tenemos que nosotros entrar con el conecte ok 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 ok